Debido al deterioro en la cubierta del sede de Los Chaticos, la Sociedad San Vicente de Paúl, en apoyo con toda la comunidad, llevaron a cabo la remodelación del techo de esta institución y en días pasados, con una eucaristía y un pequeño acto cultural, se llevó a cabo su reinauguración. Profesora Reca, bienvenida al canal y coméntenos cuánto tiempo duró la remodelación acá de la guardería. La remodelación duró cuatro meses y medio, se inició el 10, el 15 de marzo y se terminó, bueno, fueron 19 semanas, se terminó en julio, cuatro meses y medio fue lo que duró. ¿De qué manera se llevó a cabo la reinauguración de la guardería? Primero, pues no teníamos dinero, pero hicimos actividades, el primer evento, como les dije, el primer evento se recogieron más de 5 millones de pesos y con eso se inició y luego, pues Zapatoca, como es tan generosa, pues nos fueron unos y otros dando unos dinero y otros material, de todos modos, todo plata es lo que plata vale y así se completó lo que se recogió en donaciones hasta ahora. Más de 45 millones van en colecta, tenemos una rifa y bueno, ahí vemos, ahí se fue haciendo las cosas porque las cosas de Dios salen. ¿Por cuánto dinero salió esta obra? Hasta ahora va por un poquito más de 91 millones de pesos, sin contar todas las donaciones que nos hicieron en materiales. ¿Cuánta plata todavía se está debiendo? Estamos debiendo alrededor de casi 30 millones, 29 millones, en este momento no tengo en mente el más, pero 29 millones y un poquito más. Sabemos que hay una rifa a favor de las obras de la guardería, ¿todavía hay boletas para las personas que estén interesadas? Claro, sí, todavía hay boletas. Ha habido mucha participación, según me dijo Edilma anteayer, hace falta entregar 100, es decir, que no estén en manos de los que están vendiendo, ya que creo que hay como 100 boletas, pero es una rifa de un millón de pesos a 10 mil pesos, para eso nos dejaría 10 millones de pesos, nos ayuda mucho, pero sabemos que de alguna forma las cosas van entrando y lo que es de Dios se da. ¿Cuándo juega esta rifa y las personas que quieran colaborar, dónde la pueden adquirir? Esta rifa juega el 17 de septiembre y la boleta la pueden adquirir en mi casa, la pueden adquirir aquí en el CDI, con las profesoras, con los empleados de la Junta, todos tienen boletas para vender, Gonzalo Prada, Gonzalo Márquez, Héctor, todos tienen boletas para vender, donde Roberto Serrano, allá en Pico Pico, bueno, en muchos de los compañeros, y fuera de eso, también por fuera de Bucaramanga, de Barranquilla, nos han comprado también boletas, la gente nos colabora de verdad, yo le agradezco al pueblo por la confianza que tienen en la sociedad de San Vicente. ¿Qué otras actividades tiene pensada la guardería para terminar de reunir los fondos? Pues pensamos en hacer otros, apenas ya como que hayamos descansado un poquito de actividades, cómo hacer otros mutes y mirar a ver cómo llegar a otras personas, a ver cómo nos ayudan para continuar, pero también como con lo que pagan de arriendo los de San Vicentico, la sociedad también sabe que también nos han llegado donaciones de otras partes, y esperamos que, Dios nos dirá qué más hay que hacer, pero confiamos en el término de dos meses, pagar las deudas. ¿La guardería ya inició la educación presencial con los niños? Sí, se inició la educación presencial, como se dice, poco a poco, se comenzó con primero 13 niños, al siguiente mes, en este mes de agosto, en julio, vinieron a partir del 21 de julio 13, después para este mes, agosto, ya hay 14, 27, parece que para septiembre van a venir 50, vamos a ver cómo nos da, pero estos días han faltado mucho porque están con gripita, pero ahí se va comenzando poco a poco y confiamos en pronto ya estar con todos. ¿Cómo han venido manejando esta educación presencial? La educación presencial, pues los que vienen acá, se les hacen los trabajos y todos nos piden, eso es, bueno, es para cada niño, un niño por mesa, por ejemplo, para las comidas, se tienen las medidas de seguridad, lavamanos que se tiene ahí a la entrada, y que no se quiten el tapabocas, que es muy difícil que el niño se mantenga todo el día con el tapabocas, y luego, y a los demás que se quedan en la casa, las profesoras les siguen haciendo las llamadas a las familias, como pide, con los datos y todo, como pide el ICBF. Se realizó una eucaristía y un acto cultural acá en el CEDILO, Chaticos, ¿cómo se llevó a cabo esta actividad? Pues hablamos con el padre Toño, y él fue, pues, generosamente vino para la eucaristía, y se fueron preparando, se prepararon los niños, y varios exalumnos también se ofrecieron a trabajar, se les, con las coplas y otros, que, el baile que presentó la niña con el abuelo, y la colaboración de los empleados, que los empleados de acá son todos muy, y, bueno, comenzando que el nutricionista que no vive en Bucaramanga, se le dijo, va a haber tal acto, y se vino hoy para, que no vive en Zapatoca, él vive en Bucaramanga, entonces, todas esas cosas son, con la colaboración de todos, esto es una familia que se entiende y que podemos decir, en el buen entendimiento, no hay problemas. Profesora, ya para finalizar esta nota, regálenos una invitación a toda la comunidad, a que siga colaborando y se siga vinculando con esta bella obra. Sí, sabemos que lo más importante de tener dinero es dar, entonces, ojalá que, y como lo que hacemos en el bien de los demás es el arriendo que pagamos por vivir en la tierra, ojalá que nos sigan, los que vean que pueden. También quiero agradecerle a Juan Suárez, de la droguería alemana, que nos ayudó con 16 millones de pesos, él nos mandó su colaboración, muchos, muchos, y los que puedan, porque todavía tenemos deudas, los que nos puedan seguir colaborando en las alcancías que todavía tenemos en algunos almacenes, y sí, y tocar, entrar a colaborar con la sociedad de San Vicente, pueden hablar con cualquiera de los socios, también aquí, dejar las donaciones aquí en la guardería, y seguimos en este trabajo, porque hasta la muerte hay vida. Profesora, muchas gracias por el tiempo que nos regala para el canal. Bueno, con mucho gusto, agradecerles a ustedes también, que las entrevistas han servido, para la última entrevista que hicieron, llegaron varias donaciones, ojalá que así sigamos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.